¿Quieren acabar con la vida de mi pueblo? Con su agua, con su pesca, con el rafting, con su economía. No sé de qué estás hablando. ¿Quieren construir una presa y matar al río? Eso ya lo hemos aclarado. No va a suceder. No hagas caso a rumores. Me encantaba cuando me contabas de tus viajes. Cómo recorrías los desiertos, las cascadas. Y ahora nos quieren quitar el río. Si convencemos a más gente de que con esta presa el pueblo va a estar muerto, tendremos más fuerza. ¡Vamos! 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 En el río está la luna Mientras yo siento dolor Mientras yo siento dolor Escucha. El río No nos vamos a vender a ningún partido No a las presas No a las presas Lleno de alegría y de dolor O se detiene esto, se detiene Cantar Vamos, ahora Vamos, ahora Vamos, ahora Vamos, ahora La tierra Al fin prodió Hay un brillo en el río La madre Al fin prodió Todo el río No a las presas No a las presas No a las presas Tres El río No a las presas Gracias.